El teléfono, huevón. Mira el conche de su madre, el show que hizo el culiado. Ahí, déjame, 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 ¿por qué me toco ahí? Oye, Caviere, sale, culiado. Sale, Caviere, Caviere, sale, teniente Caviere. Cuéntame, teniente Caviere, oye, saca la violenta ya, por favor. Teniente Caviere, sale de ahí, huevón, si ya te pillé. ¿Ustedes cuéntame? Con el teniente Caviere me estáis cagando, por Belén. Con el teniente Caviere, po, huevón. Teniente, po, huevón. Teniente, mira, mira dónde tengo que llegar. Sonríe a la cámara, Belén. Sonríe a la cámara. Sonríe. Y te vas a ir, con él. Y voy a llamar a la Valderrama, igual, po, huevón. Para contarle que estáis vos con este culiado aquí dentro. Haciéndote el lindo, conche de tu madre. ¿Familia de casado, maricón, culiado? ¿Ah? Bonita, po, Belén. Bonita. Bonita, po. Te aplaudo. Bravo. Bravo, Belén. Bravo. Bonita. ¿Así me lo hiciste? ¿Ah? Punceta, culiado. Soy entero maricón, huevón. Ahora sí te van a dar de baja, conche de tu madre. ¿Ah? Con el culiadito que me estáis cagando, po, Beléncita. ¿Viste? Buenas. 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 Ahí te están cagando con el Teniente Gavieres, po, huevón. Pa' Facebook. O sea, como dijo él, pa' Facebook. Ahí está. Y mi hijo durmiendo, al lado. Aquí está durmiendo mi hijo. Mira, ahí está la cama. Mira, qué bonito. Así que vayas a pescar toda tu huevón, Beléncita, y vayas a ir cagando acá. Así que empieza a hacer su bolsito. Empieza a hacer su bolsito. Empieza a hacerlo. Bonita.